¡Hola! Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender sobre preposición in, at, on. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de las preposiciones más comunes en el inglés, que son in, at, on. Acompáñenme para saber cada uno de sus significados. Let's start. Comencemos. In, at, on. Are prepositions that indicate place or time? Tenemos que las preposiciones in, at y on son preposiciones que nos indican place, o sea lugar, or time, o tiempo. Entonces, estas tres preposiciones nos van a dar un significado para indicar algo que lo podemos ubicar en cierto espacio o en cierto tiempo. Repasemos un poco acerca de la pronunciación de cada uno. Tenemos, in, 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 at, at. Es bien importante marcar esa T. ¿Verdad? At. Y por último, on. 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 In. At. On. Very good. Comencemos primero con la preposition in. Preposition in. Le vamos a dar un significado. La preposition in tiene un significado de en, dentro, o dentro de. As we can see in the picture, como podemos ver en la imagen, la pelota, the bowl, está en la caja. It is in the box. ¿Por qué? Porque está dentro de la caja. Está en la caja. Entonces, cada vez que nosotros queremos dar ese significado, vamos a utilizar lo que es la preposition in. Tenemos varias formas de poderla utilizar. Vamos a ver la primera. Dice, se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. I live in London. I live in London. Como pueden ver, aquí tengo mi preposition. Traduzcamos la oración. Yo vivo en London. I live in London. The cat is in the box. El gato está en la caja. Yo encontré tu dirección en el libro de teléfono. Mis padres llegaron a Francia el día lunes. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, utilizamos esta preposition in para indicar que sea un lugar o para darnos el significado que nosotros damos en español de en o dentro de o dentro. Let's continue. Continuemos. Tenemos también otro uso para la preposition in que ya lo habíamos explicado. Es cuando nosotros no queremos referir a algo que está dentro de algo que está en. El siguiente uso lo podemos describir de esta forma. Lo utilizamos con meses, años, épocas, partes del día y periodos de tiempo. Entonces, cada vez que nosotros se nos presente un mes, sabemos que vamos a utilizar en. Si se nos presenta un año, sabemos que vamos a utilizar en una época. Por ejemplo, el siglo XXI, el siglo XIX, sabemos que vamos a utilizar en partes del día y periodos de tiempo. Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde usualmente cometemos muchos errores. Entonces, siempre que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros miramos un mes, un año, una época o un periodo de tiempo. Veamos los examples. Los ejemplos. We went to Mexico in May. Nosotros fuimos a México en mayo. Como pueden ver, as you can see, we have a month. Tenemos un mes. Y este mes es May. Entonces, we went to Mexico in May. I always run in the mornings. Yo siempre corro en las mañanas. The mornings cuenta como un periodo de tiempo, un estado del día, ¿verdad? Una parte del día. Entonces, siempre que nosotros tengamos eso, tenemos que tener en mente que vamos a utilizar in. Yo lo voy a ver en una semana. En a week es un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, como nos decía la regla, cuando nosotros hablemos de un periodo de tiempo, vamos a tener que utilizar in. Y por último, she was born in 1976. Ella nació en 1976. Ya habíamos dicho que cuando teníamos un mes, un año, en este caso tenemos un año, vamos a utilizar in. Ahora vamos con la siguiente preposition. Next preposition is preposition at. ¿Verdad? Preposition at. ¿Cuál es el significado de esta preposition? Tiene el significado de en, a, al o cerca de. Como la preposition in, también esta tiene sus reglas, ¿verdad? Porque la podemos confundir bastante con otras preposiciones. Entonces, es muy importante conocerle el significado. Por ejemplo, dice, lo utilizamos delante de la hora y de las fiestas. Por ejemplo, tenemos at ten o'clock. Ten o'clock es una hora. Entonces, siempre que nosotros tengamos una hora, vamos a incluir at. At the weekend. En el fin de semana. At midnight. En medianoche. At night. En la noche. At the age of seven. En la edad de siete. At breakfast. En el desayuno. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, at lo utilizamos con frecuencia para, como decir, para usarlo, como en el español lo usamos en, en inglés vamos a utilizar at. Otra regla en el cual podemos utilizar at es, se usa, delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, escuelas, para acontecimientos y para antes de las palabras top, bottom, the end of y arrive. Esta es una regla muy importante. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque hay una regla básica en el inglés que cuando nosotros nos referimos a nuestra casa, a nuestro hogar, siempre y en todos los casos vamos a utilizar lo que es at. Aquí lo pueden ver, at home, siempre, at home. Y dice que se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades. Podemos decir, at school, en la escuela, at work, en el trabajo, at the table, en la mesa, at the concert. En el concierto. Entonces, tenemos esas reglas y también tenemos otras palabras que si nos aparecen en una oración, sabemos que por, porque nosotros ya nos aprendimos estas palabras, sabemos que vamos a utilizar at. Let's see some examples. Sorry. Preposition on. Preposition on. Nuestra última preposition del día. Esta preposition tiene un significado. La mayoría de casos es sobre o encima de algo. ¿Verdad? Este lápiz está sobre la mesa. Entonces, vamos a ver para qué lo podemos utilizar. Dice, lo utilizamos con días de las semanas, fechas y fiestas. ¿Verdad? In, se acuerda que in lo utilizábamos para meses y años. On lo vamos a utilizar para días de la semana. Los vamos a utilizar para fechas y los vamos a utilizar para fiestas o vacaciones. Veamos. Para días de la semana. Para días de la semana. Para días de la semana. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. ¿Sí? También tenemos fechas que dice. On the first of January. On the next day. On my birthday. Y tenemos fiestas también que pueden decirse como on holiday. On vacation. On Christmas. On Thanksgiving. ¿Ok? Ahora, también tenemos otra forma en que nosotros podemos utilizar nuestro preposition on. Dice, se coloca delante de nombre de lugares con base. Por ejemplo, mesas. Cuando nos referimos a partes de una habitación y para indicar que alguien está dentro de algo. Por ejemplo, on the table. En la mesa. ¿Verdad? Sobre la mesa. Perdón. On the ground. Sobre el suelo. On the floor. Sobre el piso. On the wall. Sobre la... Sorry. Sobre la pared. On the main road. Sobre la calle principal. On the left. Sobre la... De izquierda. On the right. Sobre la derecha. Entonces, siempre que nosotros veamos que tenemos días de la semana. Fechas. Fiestas que nosotros podamos tener. O algún lugar donde nosotros podamos decir que algo está sobre esa... Esa cosa. Entonces, vamos a utilizar siempre on. Veamos aquí un resumen de las tres prepositions. Let's see a review of the three prepositions. ¿Ok? Tenemos nuestra preposition at. At lo vamos a utilizar simplemente para dos cuestiones. At plus a specific time. O sea, un tiempo específico. Por ejemplo. I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8.30. También tenemos un at. Pleasant holiday period. They sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. ¿Sí? Esto lo podemos utilizar, ¿verdad? Para cualquier tipo de holidays. O sea, fiestas también, como lo podemos utilizar para on. Ahora vamos con on. On plus days. ¿Verdad que ya lo habíamos dicho que cuando tenemos días de la semana vamos a utilizar on. I will visit you on Wednesday. Yo te iré a visitar el miércoles. Where were you on Friday? ¿Dónde estuviste tú el viernes? On plus days. Acuérdense que habíamos dicho que cuando nosotros tengamos una fecha importante, ¿verdad? Pero exactamente la fecha, no el año. Entonces vamos a utilizar on. Por ejemplo. His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. Ahora vamos con la que tiende a confundir un poco y con la que tiene varios incisos. Pero si nosotros nos aprendemos esto, se nos va a hacer muy, muy fácil. First one. La primera. Tenemos in plus months. ¿Verdad? Que dice my birthday is in January. I'm going on vacation in August. Entonces, siempre que nosotros tenemos un mes, vamos a utilizar in. Ahora tenemos lo que es un year, un año. Siempre que nos aparezca un año o queramos decir un año, vamos a incluir la palabra in. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. In plus the decade or in plus the century. Cuando hay una década o un century. Por ejemplo, dice life was difficult in the 1940s. There were many hippies in the sixties, en los sesentas. We are living in the 21st century. It was built in the sixth century. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una época o de un siglo, vamos a incluir la palabra in. Ahora, tenemos in con season y in con un periodo de tiempo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta es nueva, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos a season. Season son las temporadas del año. Temporadas del clima. Tenemos verano, invierno, primavera y otoño. Summer, spring, winter. Winter, ¿verdad? Esos son algunos de nuestros seasons que podemos encontrar. Entonces, dice, we go to the beach in summer. En verano. There are many flowers in spring. Hay muchas flores en primavera. Ahora, cuando tenemos un periodo de tiempo. The meeting starts in 10 minutes. La reunión comienza en 10 minutos. O sea, ahí nosotros estamos dando un periodo de tiempo a la persona. Entonces, por eso vamos a incluir lo que es in. The meeting will start in 10 minutes. She will be there in 3 hours. Ella va a estar ahí en 3 horas. Entonces, es muy importante conocer cuál es cada una de las diferencias de las repositions. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos con qué vamos a utilizar tal cosa, eso nos va a ser mucho más fácil poder hacer la gramática correcta. Let's see an exercise. Veamos un ejercicio. Dice, complete the sentences below with at, in or on. Recuerden que nosotros estamos viendo las prepositions at, in or on. Entonces, a raíz de eso, nosotros vamos a poder determinar cuál es la respuesta correcta que va con nuestro ejercicio. Veamos el primer ejemplo. Dice, he always gets up at 7 o'clock in the morning. ¿Cuál es la clave principal aquí? Es esto, 7 o'clock. ¿Verdad? 7 o'clock in the morning. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que siempre que nosotros tengamos un specific time, o sea, un tiempo específico, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar at. Muy bien. Entonces, el ejemplo aquí me dice 7 o'clock. Entonces, esa es mi pista. Yo digo, ah, a las 7 en punto de la mañana. Entonces, ¿qué voy a poner yo en mi espacio? Voy a poner at. Veamos la segunda. Our second one. Our flight, nuestro vuelo, to London, a London, leaves, parte, the second of July. The second of July. Julio 2. ¿Verdad? El 2 de julio. Entonces, pensemos, ¿eso qué es? Esto es una fecha. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente que vamos a utilizar para fechas? Vamos a utilizar on. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración? Our flight to London, leaves, on, the second of July. Very good. ¿Por qué? Porque aquí ya me está dando mis palabras claves, ¿no? Me está dando una fecha. Ya habíamos dicho que para cuando nosotros queremos hablar de fechas, vamos a incluir siempre el on. Let's see the third one. Veamos la tercera. Sharon's birthday, el cumpleaños de Sharon, es January. January. ¿Qué es January? ¿Será un año? No, January no es un año. January es un mes. Se está refiriendo al mes de enero. Entonces, anteriormente habíamos dicho que cuando nosotros queremos hablar de un mes, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner in. Very good. Entonces, quedaría Sharon's birthday is in January. Porque repitamos, la misma oración me da la palabra clave. La misma oración me dice January. Y January es un mes del año, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar la regla de las prepositions y vamos a utilizar in. Let's see number four. My grandfather was born. Mi abuelo nació 1953. 1953 es un año. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros que utilizamos cuando nosotros nos referimos a un año? Veamos. Tenemos un año. Aquí, ¿verdad? Year. Entonces, vamos a utilizar in. Very good. Entonces, mi sentence, mi oración va a quedar. My grandfather was born in 1953. Mi abuelo nació en 1953. Next one. I stayed up really late last night. Yo me quedé despierta ayer. Perdón. Yo me quedé despierta muy tarde anoche. I went to bed midnight. Veamos. Habíamos mencionado que midnight lo utilizamos con una preposition porque es un, ¿cómo les explico? Una hora específica, una hora nada. No sale en esta imagen, pero se las voy a buscar para que la podamos comprender un poco. Entonces, habíamos dicho que la preposition at lo utilizamos delante de la hora y de las fiestas, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice un momento en específico y como pueden ver aquí yo lo tengo. Entonces, porque me estaba diciendo que es medianoche, ¿verdad? Midnight. Entonces, vamos a utilizar la preposition at. Very good. Entonces, vamos a irnos al ejercicio. Dice, I went to bed at midnight. Me fui a la cama a medianoche, ¿verdad? Did you do anything special your birthday? Le está dando una fecha, ¿verdad? Importante. Entonces, vamos a ver si la podemos encontrar aquí para que ustedes puedan ver cómo se aplica, ¿verdad? En este caso no la podemos ver en estas imágenes. Entonces, vamos a ver aquí en estos ejemplos. Recuerden que en preposition in dice que lo utilizamos con meses, años, épocas, cuartes del día y periodos del tiempo. Entonces, ¿qué nos indica la oración? Regresémonos al ejercicio. Vamos a ver si lo podemos. Birthday. Entonces, ¿por qué yo no podría utilizar in aquí? ¿Por qué no puedo utilizar in? Exactamente, porque no me está diciendo ni un periodo exacto y me está diciendo un periodo de tiempo. Sino que me está diciendo lo que me pide on. Aquí ya se los voy a decir. Miren, preposition on dice que... Perdón. Dice que lo utilizamos con días de la semana, fechas y fiestas, ¿verdad? On my birthday, mi cumpleaños o tu cumpleaños es una fecha. Por lo tanto, vamos a utilizar on. Como les digo, eso puede ser un poco tricky, un poco confuso, pero es cuestión de analizarlo. Ven que yo les había dicho al principio que vamos a utilizar in para probar a ver cómo ha estado su conocimiento. ¿Y por qué no podemos utilizar in en ese caso? Entonces, mi respuesta correcta es... Did you do anything special on your birthday? ¿Hiciste algo especial en tu cumpleaños? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque on lo utilizamos para fechas. Next one. Stuart usually get... Sorry. Stuart usually goes cycling the evenings after work. The evenings. Let's see. Tenemos que es una evening, ¿verdad? Nos está dando un tiempo específico. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Sería un periodo de tiempo? Sí, miren. In the mornings. Entonces, sería in. Stuart usually goes cycling in the evenings. ¿Por qué? Porque in the evenings es parte del día. Entonces, es un periodo de tiempo del día. In Canada, it always snows winter. ¿Se acuerdan que habíamos dicho para las seasons que íbamos a poner? Exacto. In. Very good. Estoy retrocediendo a las imágenes detrás para que ustedes puedan ver en realidad cómo se aplican las reglas en las oraciones. Would you like to join us for dinner? Thursday. Today. Tenemos una fecha. Sorry. Tenemos un día de la semana. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar on. Very good. On Thursday. I like to read stories to my kids bedtime. Bedtime. Me está diciendo una hora en específico. Me está diciendo que es a la hora de dormir. Entonces, vamos a utilizar at. Very good. Entonces, I like to read stories to my kids at bedtime. Very good. That store isn't open Sunday mornings. Tenemos un día de la semana. Sunday, domingo. Entonces, vamos a utilizar on. Very good. The store isn't open on Sunday mornings. We sometimes eat our lunch in the cafeteria noon. Me está diciendo la hora en específico, pero me está diciendo el momento del día. Entonces, va a ser at noon. Very good. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Hurry up. The train will leave a few minutes. Huh. Nos está diciendo en qué tiempo se va a mover eso, ¿verdad? Que se va a mover en unos pocos minutos. Veamos atrás, ¿qué puede ser eso? Dice. In ten minutes. In three hours. Nos está diciendo un periodo de tiempo. Entonces, vamos a utilizar in. Very good. Hurry up. The train will leave in a few minutes. El tren se va a ir en unos pocos minutos. My brother often goes swimming the weekend. The weekend. Entonces, nos está diciendo que es una fecha, ¿verdad? The weekend nos está diciendo que es el fin de semana, ¿verdad? Entonces, el fin de semana cuenta como días. Entonces, podemos decir, my brother often goes swimming on the weekend. ¿Se podría decir así? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede decir on the weekend? My brother often goes swimming on the weekend. Very good. ¿Por qué? Porque el weekend es el fin de semana. Nos está diciendo días. Our classes finish at three. The afternoon. Nos está dando un periodo de tiempo. Una hora en específico. The afternoon. Our classes finish at three. Three in the afternoon. Very good. In the afternoon. Okay, guys. Well, thank you so much for listening to this class. Muchas gracias por escuchar esta clase. Espero que te haya servido mucho. And continue practicing. Y continúa practicando estas prepositions. ¿Sí? Es aprenderte las reglas y seguirlas practicando. Thank you so much for listening. Muchas gracias por escuchar. And I hope to see you guys next one. Bye-bye. Bye-bye.